De Madre Naturaleza Ven dame la fortaleza De Madre Naturaleza Tú que todos los concedes De Madre Naturaleza Tienes tanta belleza Tomando ya quesito Yo siento tu pureza Hoy sana mi energía Purifica hoy mi vida La armonía de la selva El hogar de medicina Pero seré como tu río Y huir por mi destino Abriendo mi camino El amor irá conmigo De Madre Naturaleza De Madre Naturaleza Yo estoy agradecido Todas las medicinas Y nos muestras el camino De Madre Naturaleza El reino de la vida Y está el conocimiento Del Espíritu Divino De Madre Naturaleza De Madre Naturaleza De Madre Naturaleza De Madre Naturaleza Tú que todos los concedes De Abuelitos Ancestrales De la tierra Los guardianes De las plantas poderosas Que la selva nos ofrece Y en mi tierra Y en mi tierra El yaque Que nos da todo el poder Curar a todos los males Con la luz y el amor Que mi mente sea tan clara Como el agua de montaña Y fresca como el viento Sea mi palabra Mi Madre Naturaleza Yo estoy agradecido Que nos da las medicinas Y nos muestras el camino De Madre Naturaleza El reino de la vida Y está el conocimiento Del Espíritu Divino Y está el conocimiento De Madre Naturaleza Y está el conocimiento De Madre Naturaleza De Madre Naturaleza